¡Vámonos! Oigan los silbidos que chacuando ya va caminando Oigan y oigan señores, oigan el tren caminar El que se lleva a los hombres a las orillas del mar El que se lleva a los hombres a las orillas del mar Al pasar por Sarmotilte, me dijo una señorita Al pasar por Sarmotilte, me dijo una señorita ¿Qué dice el señor? Me lleva ya, traigo mi maletita ¿Qué dice el señor? Me lleva ya, traigo mi maletita Señora yo no la llevo, porque tengo a quien llevar Señora yo no la llevo, porque tengo a quien llevar Y hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar Hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar ¡Aquí me la chale canchará! ¡Vámonos compañeros! ¡Vámonos compañeros! ¡Vámonos compañeros! ¡Ay serás? ¡Gracias!